Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que estéis todos muy bien, pasando un buen verano de vacaciones. Yo voy a estar con vosotros todo el mes de agosto y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia si existe es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Cáncer con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por algo material vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo especial. Con mi baraja de mensajes descubriremos lo que siente esta persona por ti con palabras muy exactas y recordadlo, esta baraja es muy adivinatoria, algún día comprobaréis que era cierto. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder entre vosotros dos y qué consejo te dan las cartas y el tarot para que tú Cáncer puedas manifestar tu unión, algo material, lo que más desees porque cuando sientes que ya lo tienes entonces Dios siempre nos da más. Cáncer, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona especial, la que amáis y otros sé que estáis solteros buscando el amor. Entonces imaginad cómo os gustaría que esa persona fuese personalmente, físicamente y qué relación tendríais porque sucede algo, hasta mágico, creativo, esa persona aparece en tu vida. Cáncer, cáncer, ¿quién es esta persona que está pensando en ti? Te ama en secreto, te espía. Cáncer, puede ser más de un pretendiente para ti. La K, la F, tengo fe, mucha en ti. H, habéis hablado con esta persona de matrimonio, de casaros, algunos, ya habéis estado con él o con ella, como si fuerais novios. Nunca te niegues nada. Cuando tengo la O, no te lo niegues, cáncer. Y la O, como es un cero, para mí representa el amor infinito. Como un loco o el arcano mayor del mundo, giraremos dando vueltas en esta noria de la vida, como la rueda de la fortuna, para encontrarnos una y otra vez, aunque estés en otro país, haciendo una profesión diferente. Yo siempre estaré aquí para ti, amor. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros un número de la semana que quiero que os den vuestros guías espirituales. Ángeles, arcángeles, cáncer. Este número que puede ser un propósito de vida, parte del 11-11, 2-2, tantos números maestros que veis. El 4. El 4 de bastos, Aries. 4 arcano mayores Aries con el emperador. Vacaciones, descanso, tiempos de alegría, de poder festejar, de conocer a la familia de la persona que tú amas. Porque el 4 de bastos son las llamas gemelas. Y hay familiares que para ti son importantes, cáncer, reunirte con ellos, papás, abuelos, primos, hermanos. Quiero que lo hagas con este número 4. Porque tú que estás aquí en esta lectura, te has esforzado tanto con tu familia en trabajar, en poder tener más dinero, en cumplir con todas las responsabilidades como un gran emperador. Que también es hora de que tú tengas tus propias vacaciones, tus tiempos de relax. El 4 y el 444 en nuestra baraja está y representa el hogar, la estabilidad, dinero, riqueza, unión material con una persona que tú amas. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Os leo siempre, trato de responderos y de estar aquí con vosotros, de ayudaros lo máximo que puedo. Mi luna está en cáncer, por tanto esta lectura también la escucho yo muy profundamente. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Cáncer en el amor. ¿Quién está pendiente de ti, enamorado en secreto? ¿Quién te sueña? Cáncer. ¿Qué debes de hacer? Cáncer. ¿Qué le depara a cáncer en el amor? En esta semana de agosto y próximos tres meses, cáncer. El espía ha saltado. Hay alguien que te está mirando. ¿Tenéis esa sensación, cáncer? Porque con mi luna en cáncer, yo os entiendo, somos muy intuitivos, sabemos cuando una persona tiene buenas intenciones, cuando no, y tu persona cáncer es un paje de espadas, acuario, libre y géminis, muy intelectual, prestigioso, tiene reconocimientos, puede influir a otros con la voz. Su voz es muy bonita y tiene mucha cultura esta persona. Puede estar haciendo un trabajo muy solvente y lo que hago en secreto es analizar cada uno de tus movimientos, qué es lo que haces, si tienes alguna relación, si tú me quieres, si hay alguien más, se siente algunas veces perdido y celoso, porque también necesita decírtelo. Guarda todas tus fotografías y lo que estás haciendo. Le impresiona sobre todo cáncer la manera en la que tú trabajas, te mueves con el mundo y le sorprendes intelectualmente, porque esta persona, como es el paje de espadas, siempre busca aprender, desafiar al mundo. Todos los signos de aire están presentes en tu paje. Cáncer. ¿Qué le depara a cáncer en el amor? En esta semana tienes un admirador secreto o una admiradora. Cáncer. ¿Qué le depara a cáncer en el amor? Cáncer, la carta de portal. Mirad, las imágenes hablan por sí solas. Un hombre que está al otro lado mirando todo lo que tú haces en las pantallas. Y hay una mujer que cree, como si estuviese en Alice en el País de las Maravillas, en una serie de cuentos que no lo son tanto, porque cáncer vas a hacer meditaciones para conectarte con esta persona y quiero que lo hagas así. El nombre y sus apellidos son tan importantes para ti que tú los tienes en alguna libreta, en los árboles, en los bosques, tallamos los árboles para conseguir papel y cáncer. Vas a tener comunicación. El paje de espadas no se queda callado y este pájaro te lo está anunciando. Si has visto aves últimamente, representan mensajes. Puede ser un WhatsApp o un email. Harás estas visualizaciones justo antes de irte a dormir para pensar en esta persona y que estás hablando con ella de algún asunto que tú quieras de amor, pero que os estáis viendo justo en un árbol o en un bosque muy frondoso los dos, donde haya una música inspiradora, por tal. Mirad los dos. Os queréis encontrar a la par. Qué imágenes tan bellas. Cáncer. ¿Qué le depara a cáncer en el amor? En esta semana de agosto y próximos tres meses. Cáncer. ¿Qué le depara a cáncer en el amor? ¿Qué es lo que está pensando esta persona cada vez que estás cerca? Divino masculino. Te está buscando tu emperador. Amigos, hay muchísimas cartas. El número cuatro salía porque vuestros guías lo deseaban y tenía que ser así. Divino masculino. Alma, llama gemela que te está buscando en la tierra, aunque trabaje mucho. Una persona elegante, sofisticada, cuida muy bien su apariencia, hasta la ropa que viste. Le encanta que otros le digan lo extraordinario que es en su trabajo. Cuida mucho de sus finanzas y tiene muy buen ojo para las relaciones. Está aquí buscándote y tú estás en medio cáncer, en ese portal, creyendo en nuestros sueños. Es Aries, es un emperador, un arcano mayor. Mirad cuánta vigilancia tiene esta persona para vosotros. Es tu amante, tu cómplice, tu gran amigo o tu amiga. Representa una energía y quiere una unión real contigo. Cáncer. El número cuatro. Aries. En ambos lados de tu vida, esta persona te está buscando y mirando, analizándote mucho. Cáncer. ¿Qué le depara a cáncer en el amor? En esta semana de agosto y próximos tres meses, cáncer. ¿Qué le depara a cáncer en el amor? En esta semana de agosto y próximos tres meses, cáncer. ¿Qué más desea contigo? El cuatro de bastos, cáncer. Intimidad. En la base de la baraja. Y voy a dejar esta porque yo os he hablado de éxito con ese número cuatro, de finanzas, de riqueza, de nuevos emprendimientos. Y de que empecéis a cosechar todo el dinero que vosotros necesitáis o habéis trabajado tanto productivamente que os van a dar un reconocimiento ascenso con esta carta de éxito y el número cuatro. Pero sobre todo tengo el cuatro de bastos, amigos. Y lo que ha ocurrido en esta lectura es prácticamente como sucede en todas. Mis guías y los vuestros os dicen que va a haber una boda. Pero mientras cáncer sigue trabajando. Sé que lo haces por muchas horas. Algunos estáis buscando trabajo o tal vez queréis que alguien os ayude. Lo va a hacer este divino masculino. Tenéis alrededor personas con una energía que pueden tener muchos contactos sociales. Los que trabajáis desde casa, en despachos, oficinas, frente al ordenador. También estáis esperando que esta persona os dé noticias a través de los móviles. Las vais a tener. Pero cáncer, no te quedes en los ordenadores. Vive tu historia de amor con esta persona frente a frente. Intimidad. Amor, fantaseo que estoy contigo. Que tú me puedes llevar hasta las nubes. Que pierdo completamente el control de lo que soy, de este emperador. Tu persona tiene la cruz ansada. Representa la inmortalidad igual que el cuatro de bastos. Tienes una familia maravillosa para ti. Quiero que estés cerca de ella con el cuatro de bastos. Y que podáis presentaros mutuamente a vuestros familiares. Porque aquí hay un enclave, una fiesta, una boda entre vosotros. Yo estoy hablando para almas y llamas gemelas. Con este cuatro de bastos que es Aries. Amigos cáncer. El número cuatro. El cuatro de bastos. Lo que os he dicho al principio. Y mirad que hay cartas. Pero cuando los guías quieren decirnos algo, debe de ser así. Vais a tener un enlace con esta persona. Cuando estéis con él o con ella. Y hablando de una proposición matrimonial. Aunque ya hay una vinculación. No se puede separar una llama gemela, amigos. Ni por la distancia, ni por el tiempo. Ni porque volvamos con otro cuerpo material. Tu persona te ha reconocido al instante. Para vosotros es tan especial que fue creciendo este amor. Que no podéis estar sin él o sin ella. Intimidad. También sensualmente. Tengo fantasías contigo. Y quiero hacer el amor. Para toda la vida con el cuatro de bastos. Voy a colocar de nuevo a Aries. Voy a sacar mi baraja. Y vamos a saber algo más para ti. ¿Qué quiere decirnos esta persona? Cáncer. ¿Qué es lo que quiere confesar esta noche? A través de las palabras. Adicción. Le encantas. Es un emperador, amigos. Fantasea contigo. Con tu cuerpo. Femenino o masculino. Hablo para todos. Cáncer. ¿Qué es lo que esta persona quiere confesarte? Cáncer. Desde sus secretos. Él también o ella están trabajando mucho con la carta de éxito. Cáncer. ¿Qué es lo que esta persona necesita confesaros? Tiempo. Voy a sacar una carta más. ¿Qué quiere deciros? Protección. Caballero de espadas. En la base de la baraja. Dejad tiempo a esta persona porque viene a por ti con el carro. Cáncer. Que sois vosotros. Arcano mayor número siete. No me importa lo lejos que estás. Voy a ir a buscarte. Tengo que hacerlo con mi moto, con mi coche, coger un autobús o como un emperador. No importa qué vehículo tenga. Esta persona viene a por ti. Sigue la dirección correcta. Cáncer. Y lo que te dicen estas cartas y en esta lectura. Tan impresionante. Hay muchos presagios. Adicción. Echo de menos tu voz tan sexy. Me encandilas, amor, con esa carta de intimidad. Tu olor dulce. Cuando tu cuerpo está junto al mío. Cuando nos duchábamos. Te deseo tanto que iría a buscarte corriendo. Voy a buscarte con la carta del carro. No puedo estar sin ti. Tiempo. Necesito espacio para aclarar mis dudas. Tengo muchas responsabilidades. Trabaja mucho. Y estoy intentando encontrarme a mí mismo. Obligaciones con otros. Pueden ser con sus hijos, con algunos parientes. Dadle tiempo a esta persona. Protección. Tú siempre estarás a salvo conmigo. Soy tu rescatador, tu caballero de espadas. Con Géminis y Tauro. Quiero protegerte de todos. Esta persona cuando tome esta iniciativa que lo hará y no tardará mucho cáncer, vendrá corriendo a por ti. Y después habrá una celebración en un momento importante de vuestra vida cuando estéis en esta relación. Algunos ya tendréis pareja. Es vuestro cuatro de bastos. Géminis. Tauro en este caballero de espadas. Vuestro carro. Cáncer presente. Voy a sacar el tarot y vamos a saber qué más puede ser un consejo. ¿Qué nos quiere decir esta persona? Cáncer. ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses? Cáncer. ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses? Cáncer. ¿Qué es lo que esta persona desea con vosotros? ¿Qué está sintiendo? Cáncer. ¿Qué le depara a cáncer en el amor? Cáncer, la alta sacerdotisa. Amigos, hay magia en esta lectura. Está sucediendo cuando la tengo delante. Hay algo muy especial que va a ocurrir para vosotros que estáis escuchándola. Desde los cielos, desde el más allá, tenéis la sabiduría absoluta de que esta persona es vuestra alma, llama gemela. Cuando la tengo en lecturas privadas, ya me lo anuncia. No tenéis que confiar ni siquiera en mí, ni en las cartas, sino en vosotros mismos cuando la tengo delante. Y mirad, hay una gran cornamenta. Podréis defender vuestros sueños y la familia que tenéis. Vuestra alma llama gemela y una corona o una simbología que me habla de hécate, de la magia. ¿Qué es lo que le depara a cáncer en el amor en esta semana? De agosto y próximos tres meses. La alta sacerdotisa os da un gran consejo. Manteneos en esa oscuridad, porque la oscuridad también es fantasía. Relatos, cuentos, como la carta de portal y sabiduría. Cáncer, ¿qué le depara a cáncer? Caballero de espadas, hay alguien que llega por ti y se vuelve a repetir la misma energía de este caballero. Llega con la verdad, una persona muy intrépida. Cáncer, ¿qué más? Un seis de pentáculos, tal vez esta persona no dio tanto alguna vez. Ahora llega por ti, tiene los ojos puestos sobre tu cabeza. Seis de pentáculos. Amor, quiero darte algo de calidad. Yo sé que tengo mucho que ofrecer con Tauro. Y mira lo que estoy haciendo con esta balanza. He pensado muchas veces en mí, en mis responsabilidades, el trabajo que tenía, el tiempo que era necesario para que yo labrase mis propios objetivos. Y yo no te estaba dando tanto. Tengo que empezar a compensarte con esta balanza. Dándote muchos caramelos, alegrías, con este seis de espadas, amigos. El seis de pentáculos es Tauro. La alta sacerdotisa, mirad qué cornamenta. Écate, Perséfone y Deméter están en esta carta. Anunciándoos que algo mágico o creativo va a suceder. Está esta persona a escondidas configurando una especie de futuro, pero de una manera muy material. Tu cáncer, representas esta luna. La magia, la sabiduría eterna, el amor contemplado hasta dentro de la oscuridad con la alta sacerdotisa. ¿Qué es vuestra luna? A cáncer. Quiero que hagáis algo mágico. Va a ser encender una vela por esta persona. A partir de las doce de la noche, como rige la luna, vais a mirar hacia la luna. Y vais a poner lo que queréis. Porque es vuestra alma, vuestra llama gemela. Vais a dar gracias a la luna por poder guiaros, dándoos visiones y sueños hermosos con esta persona. Haced lo que ella. Estad misteriosamente ocultos hasta que él o ella lleguen. Mirad, esto es lo que vosotros representáis. Qué hermosa la alta sacerdotisa. Os da un buen consejo. Podéis estar tranquilos. Caballero de espadas, Géminis y Tauro de nuevo. Amor, salgo desde las profundidades de los océanos para decirte que te quiero. Pero sobre todo para rescatarme a mí mismo. Esta persona corta con muchas otras de su vida y también con una serie de patrones. Y tengo que ponerme la venda porque sí soy intelectual, muy prestigioso. Y necesito decirte la verdad así, tal cual, de una manera desnuda. Amigos, llega para ti este caballero antes de lo que piensas. Seis de espadas. Tu caballero de bastos. También quiero tener intimidad contigo, amor. Lo estoy deseando. Besarte, abrazarte, hacerte el amor. Caballero de bastos es agitario. Con escorpio. Y tengo encendida esta gran vela de la intuición o este tronco mágico. Porque también esta persona sabe lo que tú sientes. Aunque sea más terrenal. Pero sus ojos en esta carta están muy encendidos de colores de orados. Cáncer, vais a hacer este pequeño ritual. Y también tener cerca unos cuarzos. Si os gustan otras piedras, estos son cuarzos ahumados. Os van a dar mucha fuerza y valentía. Para tener relaciones con esta persona y proseguir en este viaje de la vida. Que es el seis de espadas. Muy hermosa carta. Con acuario. Porque os da la bienvenida a un nuevo tiempo. Dejando atrás ciertas inseguridades, miedos. Muchos objetivos que os habíais plantado o planteado. Y eso significa que el viaje de la vida no se acaba ahora. Sino que continuaréis. Y no solos. Sino al lado de esta persona que está tras vosotros. Como vuestro divino masculino. Atentos cáncer. Porque la vida tiene giros inesperados. Momentos que son tristes. Otros agridulces. Otros más felices. Pero durante todo este tiempo, amor. Que nosotros estemos en estas aguas. Vamos a dejar nuestras penas en el olvido. Yo estaré contigo. Te abrazaré. También te daré mucho cariño. Los besos que tú necesitas. Y tú a mí. Pero comprende que no nos vamos a quedar solos. Y emprenderemos este nuevo viaje con el seis de espadas. Cáncer. Hermosísima lectura y cartas. Caballero de bastos. Sagitario. Seis de espadas. Acuario. Nuevas etapas. Una persona que puede comunicarse contigo. A través de la tecnología como nos habla Acuario. Mensajes, e-mails, llamadas, redes sociales. La alta sacerdotisa. Cáncer. Quiero que me digáis en comentarios. ¿En qué os sentís identificados? ¿Quién es esta persona tan especial para vosotros? Que se rinde. No a tus pies. Sino que quiere una relación a la par como el seis de espadas. Navegar contigo al lado. Y que también tiene muchos deseos ardientes. De estar contigo inmediatamente. Como el caballero de espadas. Hay una influencia de verdad. De reconocimiento. De mirar sus emociones. Pero también poder decirte lo que siente de una manera verdadera. O qué ha pasado en su vida. Con el caballero de bastos se desata, amigos. Tiene toda la intensidad del fuego. Y vais a abrazar a esta persona en cuanto os veáis. O si ya tenéis esta pareja. O os amáis mucho. Muchas gracias, cáncer. Nos veremos en la siguiente lectura. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y pasad una feliz semana. Bendiciones para todos. Y que llegue este gran amor. O los que lo tengáis. Disfrutadlo. La vida es hermosa. Puede ser una travesía. Que algunas veces haya ciertos oleajes, amigos. Debemos de detenernos. Pero eso no significa que no cumplamos todo lo que deseamos a lo largo de esta vida. Gracias. Y hasta la siguiente lectura.